En el local de Desco, en Lima, que está integrado por varias organizaciones, acá las CPE Rondas. Tiene como objetivo ser un espacio permanente de discusión y reflexión sobre la política fiscal en el Perú, la política presupuestal y tributaria. Con el entendido de que no es un tema solo de tecnócratas, sino principalmente de las organizaciones que tienen que ver qué se hace con los recursos que son de todos nosotros. Entonces, se ha dado inicio a este grupo y hay cuatro comisiones, digamos, pero las que participan todos. En realidad hay cuatro organizaciones responsables de tareas. Uno es con el tema programático, donde junto con un equipo económico se va a construir el documento de presupuesto público alternativo. Pero para construir ese documento hay que hacer alianzas, hay que hacer eventos, hay que recoger lo que dicen los movimientos. Entonces, este grupo está con unos compañeros de CONADES, en Lima, del llamado Mundial de la Acción contra la Pobreza, pero es abierto. Ellos solamente están de convocantes iniciales. Y van a hacer una reunión en el martes de Lima, digamos. Luego está la comisión de difusión, que justo con Fernando Echeverría, que está aquí con nosotros filmando, se van a encargar de elaborar los documentos de difusión, es decir, las cartillas, los afiches, los spots de radio y el video de la campaña, donde están todas las organizaciones. Y la última comisión es la de alianzas, la de invitar a más organizaciones. Ahí está, bueno, la de difusión está la FEMPUP, la Federación de Pensionistas, la CONADEPEN, también la Confederación de Pensionistas, están ahí encargados de convocar, digamos, para juntarse, para hacer los materiales y todo. La idea es que todos participen en todas las comisiones, pero convocan desde ahí. Y hay una más de difusión, perdón, de alianzas, que es la en la que estaba, no recuerdo ahorita la organización, ah, perdón, el Gresco, con Alfonso Cotera. Y la última que es de movilización, que está con los amigos de la CONAFREG, que coordina, digamos, la comisión. Entonces, yo veo que se puede participar de varias formas. La primera, o sea, estando en otra ciudad de lejana Lima, se puede, bueno, primero incorporarse al grupo nacional, dos, participar en los eventos que son nacionales. El 17 de junio, en Lima, hay un evento nacional. Entonces, se va a buscar la mayor capacidad de convocatoria, y se va a buscar los máximos recursos para que puedan llegar delegaciones de cada una de las ciudades donde están las organizaciones que son parte de la campaña. Aquí, el enlace es la FEPROMO y la red regional de lideresas Tantalla Guarnicuyas, son, como decir, las razas que han convocado, que se han sumado a la campaña del año pasado, estuvimos también aquí, y las que, digamos, hacen el enlace, ¿no? Nosotros, a través de la FEPROMO y la red, vamos a enviarnos materiales, pero sí sería interesante que desde ese espacio se pueda recoger propuestas programáticas para acercarnos al equipo económico que está dirigido por Eduardo O'Brien. Eduardo O'Brien, que era uno de los asesores económicos de Carlo Malpica, cuando hacían el presupuesto de la izquierda. Y otra forma de la que se puede participar también acá es organizando un evento sobre el tema amplio y diverso, donde entreguemos los materiales, los afiches, los espos de radio, se proyecte el video, se lance la campaña de aquí. La idea es que nosotros, hacia agosto, finales de agosto, tengamos el presupuesto público de las organizaciones, es decir, las tres leyes presupuestarias, la de presupuesto, la de equilibrio financiero y el endeudamiento, y la podemos presentar al Congreso de la República en una movilización que la CONAFED está convocando, digamos, a la nacional. Entonces, también poder convocar a compañeros de diversas regiones que puedan estar en Lima y puedan participar de esta movilización. Y de pronto, de cada grupo enlace, de cada ciudad puede hacer ese día un acto, coordinándose, lo planifican, lo coordinamos y puede verse la posibilidad de realizar un acto de repente simbólico, de entrega al gobierno regional o al consejo regional, el documento, sumarse así. Pero la única forma en que se participe, creo, y se sienta como de nuestro el documento es justamente que todos aporten con las ideas y el contenido. Porque en la medida que yo vea reflejado mi reivindicación en el documento, va a ser mi documento. O sea, no se quiere que sea un documento de escritorio desde Lima, sino que sea lo que recoja. Entonces, el martes hay una reunión de programa ya. ¿El yo? Sí. El 13, el martes y el miércoles. El martes de programa. Va a convocar con ADES a todos los que estuvieron ese día a estar ahí. Yo voy a informar de esta reunión. Voy a decir que se pongan en contacto con el enlace de aquí de las compañeras y vean cómo recoger insumos para el presupuesto público. De repente ahí uno de los insumos es un taller o una reunión que tengan acá con algunas matrices para decir, por ejemplo, lo que se sostenía acá sobre el agro aquí en San Martín, qué debería tener, cómo debería financiarse. O en el caso de la alfabetización o varias cosas, ¿no? Que sean prioridad uno. También la transformación de, o el inicio de la transformación de la estructura económica de la región, digamos. Eso depende de las reivindicaciones y lo que llegue de cada ciudad. Participa el Frente de Defensa de Chimbote, participan las Naciones Pequeños Productores de Casamarca, participa el Frente de Defensa de Lambayeque, participa la Red de Defensa de Derechos de ICA, participa la Federación de Pensionistas de la Universidad Nacional del Centro en Huancayo. Entonces hay por lo menos cinco regiones que participarían en esta primera experiencia. Solamente que hay que diferenciar dos cosas, y con esto termino. Uno, lo que estamos formando, que es el Grupo Nacional de Presupuesto Público, que es un espacio permanente de discusión, que empieza a organizarse con foros, seminarios, asambleas, asambleas. Ese es el espacio de discusión, que ahora solamente tiene un grupo impulsor nacional, ¿no? Sin cargos, sin nada. Su metodología son asambleas y talleres como este, ¿no? Y otra cosa es la campaña de Presupuesto Alternativo 2010, que es nuestra primera experiencia. Con esta acumulación, el próximo año podemos hacer algo mejor. Es decir, el punto de partida es que el poder es transitorio, no es permanente. Es decir, así se llegue al poder opciones transformadoras, hay una alternancia de poder. Pero la sociedad sí es permanente, por eso que venga el gobierno que venga, claro, que eso es una discusión que no podemos dejar de lado y también la unidad contra el modelo, ¿no? Pero al margen de eso, y venga el gobierno que venga, las etapas duras, fáciles que vengan, igual tiene que haber un grupo de la sociedad civil permanente que esté ahí revisando qué se hace con la plata de todos y no permitir que se vaya... O sea, este va a ser el inicio, ¿no? Después vamos a esperar de que se pueda afinar y que podamos tener un peso político desde la sociedad que sea un poco referente en la discusión presupuestaria, ¿no? Es que aglomere muchas organizaciones que nos obliga a escucharnos a las autoridades, donde se observe cosas como pagar 22 mil millones de soles de deuda, ¿no? Entonces, que eso no pase, ese tipo de cosas. O por lo menos que si pasa, haya pues todo un laberinto, ¿no? Hagamos un laberinto por eso, y los líderes en diversas ciudades puedan observar eso, ¿no? Entonces, esta es una experiencia que quiere ser bastante grande, o sea, no estamos poniendo una tarea grande, pero estamos comenzando recién. ¡Gracias!